Pasó de todo. Hoy es el premio de Lali Espósito. Sí, Lali. Beso, Lali. Cumple, Lali. Le mandamos un beso a disciplina, actriz, cantante, compositora, bailarina, sexy. Bueno, obviamente se parece muchísimo a mí en las adjetivos calificativos que estoy leyendo. Te digo que casi me estoy escribiendo a mí misma. Bueno, le mandamos un beso grande, la queremos un montón. Cumple 31. ¿Hay necesidad? No hay necesidad. Yo siempre digo que soy como la hermana mayor, pero podría ser la madre. Tranquilamente podría ser la madre. Bueno, vamos a las efemérides entonces. Sí, tenemos una canción. Vamos a esas efemérides que nosotros tenemos en el programa que no le importan a nadie, pero que nosotras las traemos porque como estamos también al pedo, no tenemos nada de qué hablar. Decimos, ¿de qué vamos a hablar? Y traigamos efemérides pelotudas. Bueno, entonces. Esta fecha no le importa a nadie. Decime, Flor, la efeméride pedorra del día de hoy. Me gusta que estamos teniendo shigles para todos. Nos hizo bien el fin de semana largo. Bueno, hoy es el Día Nacional del Técnico. Muy bien. ¿Del Técnico de qué? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le dejé un mensaje a Gallardo, que es mi técnico favorito. Resulta que no era del técnico de fútbol. Le dejé a Pipo Grosito también, que es amigo de la familia, tampoco era del técnico. Así que le dejé al que me arregló el lavarropas, que es un copado. Es un voltero. Tampoco, pero ¿esa era él? ¿Eh? Es muy voltero el de lavarropas. Ah, ¿no era tampoco eso? Él me dijo gracias, ¿eh? Como que se hizo el capo. ¿Qué técnico de qué? Se peinó. ¿Qué técnico? De cosas, qué sé yo, ¿de qué cosas? Técnico en estadísticas. Pero técnico de qué, Juli. Por eso es efeméride pedorra, ¿ven? Porque no se entiende la efeméride. Bueno, otra de las cosas que se celebra hoy, por eso viene Iripino. Ah, mirá. Es el Día Nacional de la Danza. Ay, nos encanta. De toda la danza. Que si hay alguien que le ha puesto... Miren, yo creo que Marcelo Iripino es la persona que más ochos ha metido en poco tiempo. El hijo de la danza es Iripino. Nunca vi a alguien que te clave 400 pasos en un ocho. En un ocho. O sea, vos contás uno, dos, tres, cuatro y él ya lo dio todo. O en un ocho te lo dio todo. Bueno, yo... Uy, ¿tengo que leer todo esto? No. Ya, es el dedo. ¿Qué pasa? Contame un poquito. Bueno, hoy es el Día de la Danza. Voy a hacer, en vez de zamba de mi esperanza, danza de mi esperanza, enganchado. ¿Quién lo aprobó? Mirá, Diego. Enganchado. Para poder decir algo, para mí no lo aprobó nadie. No, nadie. Esto está chequeado. Te están mandando solo en una y yo te digo algo. Mirá lo que hago. Se va la cotorra. Caes vos, caes solo. A mí no me arrastrás. A Julieta tampoco. Y a la cotorra, no me vas a arrastrar a la cotorra. Yo lo único que te voy a pedir es, si yo voy a actuar y voy a hacer algo, que la cotorra no me haga contraescena. O se va o hago algo con la cotorra. Porque yo no quiero lucirme. Encima exigencia. No, porque yo estoy dando todo. Encima exigencia. Y está haciendo pelotones así, una persona que ha estudiado danza. Lo que pasa es que quiero decir algo. Quiero decir algo. La cotorra es fluente. Es muy fuerte mi cotorra. La presencia. No. La sola presencia de mi cotorra ya hace que la gente lleve su... Lleve como un beso de ilusión. La cotorra no se va. No se va. Hordas de gente matarían por colgarse de la cotorra es fluente. Bueno, la cotorra, te puedo pedir, por favor, cotorrita hermosa de mi vida, vos quédate al margen. ¿Quién le da de comer? Si se va, chicos, que alguien controle mi cotorra. Que le den de comer. Que siempre está descontrolada. Nunca lo está descontrolada. Que hay hambre hoy. Que la cotorra, vos... ¿Querés que arranque con las dos cosas? Yo te voy a decir algo. Más vale que la rompas, ¿eh? Porque la cotorra en el quilombo te levanta. Si haces bache en la cotorra, no te preocupes. Arranca vos. ¿Te presento? Va a ser danza de mi esperanza. Ya les digo... Danza de mi esperanza. Ya les digo, esto no puede salir nunca bien. No hay manera de que esto salga bien. Esto no está chequeado. Se va Diego, ¿eh? Pero por nadie. Es más, ya la gente de producción no... ¿Se fue? Sí, no le atiende el teléfono directamente. Exactamente. Entonces, como no está chequeado, lo que puede pasar ahora queda absolutamente a cargo de... ¿Cuál es el teléfono? Y vaya uno a saber. Con ustedes... ¿Y de Magui? Con ustedes... No, porque el tono todavía no es... Una hermosa porquería para el día del feriado. A cruzarlo. Primero quiero mostrar que he estudiado mucha danza clásica con Sonia Bompotovsky. Danza de mi esperanza, amanecida como un querer. A ver, las palmitas. Sueño, sueño del alma, que a veces canta sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces canta sin florecer. Y ahora cambia con el cumple de Lali. Va. Disciplina. Acá estoy. Es el día de la danza. Voy a bajar las escaleras. Disciplina. Al piso. Me quedo acá. Hago cosas con las piernas. Hago... A ver, abro las piernas. Se me sale la gorra. Disciplina. ¡Uh! Cierre con espejo. ¡Uh! Dos, tres. Pretty lady, man, 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 man. Es muy bueno. Es muy bueno. Para mí quedó, quedó, quedó. Suerte que no aplicaste. Hasta la cotorra. Para esto dejaron al margen a mi cotorra. Para esto. La cotorra quedaron a... No, no, y aparte le pegó. No, no, no. Bueno, yo... A mí se me aflojaron los mocos. Imaginate lo que me está... Lo que fue la experiencia. A mí se me aflojó.